Seguramente has escuchado infinidad de veces que el mundo se va a acabar, ya sea porque un meteorito desintegra la tierra o una tormenta solar calcina el planeta. También te han dicho que el fin del mundo podría suceder por el comienzo de una tercera guerra mundial, donde se usarían armas de destrucción masiva como armas nucleares. Otros argumentan incluso que los extraterrestres vendrían a destruirnos. Lo cierto es que hay muchas teorías sobre cómo podría ser destruido el planeta. Y estas teorías han surgido desde tiempos antiguos, por ejemplo muchas personas esperaban que el mundo se acabara en el 2012, y así como en el 2012 han habido rumores de posibles fechas donde podría terminar el mundo. La realidad es que el mundo si se va a acabar algún día, pero no en un sentido literal de destrucción física y material, sino que tontamente los humanos han manipulado esta verdad a su conveniencia, pues han dicho que el mundo se acabará de una manera física, pero la realidad es que no, ya que volviendo a la teoría de que el fin del mundo sería en el 2012, en realidad se estaba refiriendo al fin de una era de maldad en la tierra, es decir una transformación espiritual que comenzaría en el año 2012 y terminaría en el 2035. Esto quiere decir que todavía estamos en proceso de transformación, ya que la humanidad y el mundo se van a acabar pero en forma de maldad, es decir la maldad del humano y la baja vibración a la que está sometida el planeta terminarán cumpliéndose el ciclo iniciado en el 2012, y entonces la humanidad y el mundo, la humanidad completa ascenderán a la quinta dimensión, una dimensión muy superior a esta, la cual es conocida como la matriz informacional, un lugar donde el hombre tendrá los poderes de un dios, cuando esto pase la tierra pasará a tener otra apariencia, y el humano se transformará en un ente espiritual rompiendo el ciclo del error y la reencarnación para siempre, esto quiere decir que el fin del mundo y de la humanidad solo será una transformación espiritual y no una muerte física.